Bienvenidos a los meñiques de la casa Un, dos, tres, cuatro Yo sé que es una canción para niños, pero esto se va a descontrolar Los meñiques de la casa Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile, doña Peppa y don Manuel La mané se irá poniendo, donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo, la mané se va a poner Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo, con el gato de la Inés Una mané, en la orejera Y la otra mané, en la otra orejera Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile, doña Peppa y don Manuel La mané se irá poniendo, donde vaya yo diciendo Donde vaya yo diciendo, la mané se va a poner Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo, con el gato de la Inés Una mané, en la cabecera Y la otra mané, haciendo burlé Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo, con el gato de la Inés Una mané, en la narizera Y la otra mané, en la otra mané En el poder Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo, con el perro de Facundo Con el gato de la Inés Una mané, en la narizera Y la otra mané, en el culé Que lo baile, que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile, que lo baile Que lo baile... Que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo, con el gato de la Inés Que lo baile, que lo baile Que lo baile todo el mundo Con el perro del falcún Con el gato de la Inés Adiós ¿Cuál fue tu parte favorita o qué otro video te gustaría ver? Y gracias a todos los que participaron en este video Por acá también les dejamos sus redes para que los vayan a seguir Nosotros somos Los Miñiques de la Casa Los Miñiques de la Casa